Lo dijimos muchas veces, que el presidente y su entorno creen que están parados sobre un tema de imagen positivo que no va a cambiar. Y el tema de la imagen es pan para hoy y hambre para mañana, porque va y viene la imagen positiva. Un día, como sociedad, te levantaste enojado y chau, se acabó la imagen positiva. No te gustaron ciertas medidas y se acabó la imagen positiva. Te llegan las boletas y se acabó la imagen positiva. Es muy volátil porque estamos mal. Si este país fuera a Noruega, quizás si le caíste bien a la gente y las cosas más o menos funcionan siempre de la misma manera, bueno, puede ser que tengas más poder de recorrido sin dificultades. Salvo que te surja, bueno, algún problema muy, pero muy puntual. Más que nada en el ámbito personal, ¿no? Pero la Argentina no anda bien. Y uno quiere tener respuestas que yo no estoy viendo. Yo revisaba hoy los diarios, como hago todos los días. Lo veo al presidente allí en un debate, si lo que pasó en Bolivia fue un autogolpe o no fue un autogolpe. Qué sé yo, qué fue. Peleándose con Lula. Ya está, ya sabemos que no lo quiere el presidente de la nación a Lula. Lula no lo quiere a mi ley. Fantástico. Hay una cosa que le está haciendo bastante mal al presidente, esto de seguir creciéndose una suerte de rockstar. Están pasando cosas complicadas en la Argentina. Muy complicadas. Que nos afectan a todos. En algunos casos emocionalmente, el caso Loan, esto no tiene respuesta, no le estoy echando la culpa al actual gobierno con relación a esta historia, pero evidentemente no ha sido una buena jugada la del otro día, decir que prácticamente el caso estaba resuelto, cuando no lo está. Más allá de la declaración de una persona. Pero esto es un tema puntual. Ahí insisto, un tema puntual que hace poner la mirada en distintas cosas, donde sí tiene injerencia el gobierno, por más que hace muy poco que está al frente de los destinos de este país, pero ese tema de la frontera o sosiego, como yo le llamo, totalmente inmanejada, bueno, ahí sí, evidentemente, nos tendrían que empezar a dar alguna respuesta un poco más clara. Pero en el día a día, vos ves ahora, las acciones no están funcionando, la tasa de interés por el piso, que tendría alguna cierta lógica para intentar que aquellos que pueden invertir en algún proyecto y demás lo hagan para ir creciendo, pero los números de la macroeconomía no están dando bien. Y esto se suma a un problema que viene ya de larga data, con relación a el deterioro económico de la gente, y sobre todo, por supuesto, como siempre decimos, los que más sufren son los más humildes. Pero recién hablábamos en el PAS, como decimos, siempre tratando de distender un poco el tema del asado, que se llevó hace tanto y uno no come asado. Por supuesto, estarán aquellos que sí lo pueden hacer, pero en muchos casos, es muy difícil comprar asado. Hablo con mi carnicero, antes tenías que buscar el horario para ir a la carnicería, porque llegabas a ir a esas horas donde la gente va a hacer las compras, y te comías una cola, he llegado a estar 40 minutos hasta que me atiendan, así tranquilamente, haciendo cola en la calle, hablando con los vecinos, charlando, esperando que te toque el momento de poder entrar a la carnicería. Uy, entrás y no hay nadie. Y ves a los jubilados llevándose un pedacito de carne, un pedacito de pollo, y ese pedacito lo estiran durante varios días. Hoy, sinceramente, llevarte una tira de asado, ¡epa! ¡epa! Y vos dirás, bueno, es el tema del asado, porque la carne en este momento no es. Es el tema de lo que quieras. El pollo está un poco más barato, sí, pero sale caro. El cerdo está un poco más barato que la carne, sí, pero tenés que ir a comprarlo y sale caro. Y si le sumás unas verduras, ¿cuándo fue un problema para la Argentina ir a la verdulería? ¿Cuándo? Hoy ir a la verdulería es un problema. Hoy viajar en colectivo es un problema. Viajar en tren es un problema. Los sueldos son muy malos. Hay gente que hace números de cuánto le cuesta ir y volver, y ves un colectivo y dice, no me conviene. Es realmente increíble lo que está pasando. Hay ciertos niveles que se están moviendo, sí. En algunos casos, algunas cosas se mueven, pero en la macro las cosas no están funcionando. E insisto con esto del presidente y ya me meto con con la opinión de mis compañeros, pero esta historia permanente de Rockstar hablando de ¿no? de la libertad no le está haciendo bien al presidente porque está perdiendo credibilidad que quizás tampoco fue muy grande en varios momentos de su gobierno hasta ahora, pero había como una línea de que este hombre quizás podía llegar a encontrar algo. Necesitamos que el presidente nos hable de nosotros todos los días. Que deje de mostrarse como una suerte de líder internacional de no sé qué cosa libertaria y que empiece a meterse en nuestra realidad diaria. Porque no estamos bien. Y por más que se enojen los trolls y porque yo estoy diciendo esto, te puteen, de lo lindo, mirás el celular y tenés 150 millones de puteadas porque es increíble cómo se mueven. De un lado y del otro, porque del otro lado tampoco son santos de ningún tipo y decís algo que no le gusta y también salen a matarte. la realidad no pasa por el celular por las redes sociales y demás, sino por el día a día de la gente que tiene que pagar las despensas, el colegio de los pibes y el supermercado. Ojo, ojo porque me parece que el camino no es el correcto. no es el otro. Ojo porque me parece Gracias.